Robo a mano armada. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver acá. Fernando Ochoa pregunta, mi hijo está acusado de un robo con arma. ¿Cómo se puede reducir el cargo? Ya que nunca se materializó el robo. La víctima mintió diciendo que mi hijo le robó sus joyas, dinero y una tableta. Ok. Es muy importante establecer primero si estamos hablando de una situación donde la víctima simplemente está mintiendo o si no tiene la evidencia contra él o lo que sea. Porque la cosa es que si se descubre que su hijo en realidad sí hizo el intento del robo y no tuvo éxito en quitarle la propiedad, eso sí fuera un intento de robo bajo el código penal sección 212.5 subraya 664. Eso es una felonía que conlleva una pena potencial de dos años y medio en la prisión estatal. Pero eso es bajo la suposición que su hijo no tuvo éxito en quitarle la propiedad y él intentó acometer el robo. Ahora, si él en realidad ni cometió la falta para nada, pues ahí le deberían de retirar los cargos. Porque si él no hizo nada, pues eso debe ser retirado. Ahora, si su hijo simplemente entró a una tienda, no está trabajando con una arma o amenazando a alguien. Si su hijo entró a una tienda a llevarse unas cosas, unas propiedades, eso legalmente no es un robo. Eso es un hurto. Robo es cuando se usa la fuerza o la intimidación para quitar propiedad ajena. Robo, generalmente delito mayor, es un strike, es un delito agravante. Hurto depende en el valor de la propiedad. Cuando es un hurto, si el valor de la propiedad es de más de 950 dólares, ahí sí es un delito mayor bajo el Código Penal de California, sección 487, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión. Pero si el valor es de menos de 950 dólares, es un delito menor bajo el Código Penal, sección 484, que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Recuerden que cada delito tiene elementos individuales que la Fiscalía tiene la responsabilidad de probar sobre una duda razonable, sobre una duda razonable. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro, con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, estamos aquí localmente en el área de la Bahía, cerca de San Francisco. Llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de una falsa acusación de una violación. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.